¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar un computador? Esa pregunta se la pasamos a Álvaro Zapata, que es nuestro invitado y que nos va a contar. Álvaro, bienvenido. Y bueno, ¿qué tener en cuenta entonces? Gracias, Juan Carlos. Qué buena pregunta me estás haciendo. Definir en primera instancia cuál es el propósito del computador. Esa herramienta importante que las personas utilizamos es de vital importancia. Entonces, tenemos que definir el propósito. Esa herramienta, ¿a quién le va a servir? Si es a un ama de casa, si es a un estudiante, si es a una persona que utiliza o necesita el computador para programación, para diseñar, para renderizar. Esas necesidades son importantísimas. Definirlas para que no gastemos más dinero cuando no necesitamos. Álvaro, hablemos de lo que tiene que ver con la legalidad del equipo. Ese es otro aspecto bien importante, Juan Carlos. Enmarcarnos en un aspecto de legalidad. Yo creo que el cliente, la persona que va a comprar el computador, tiene que pensar en comprarlo en una empresa que le dé garantía, que le garantice que la procedencia de ese computador es correcta, que no va a ser un elemento de contrabando, que no va a ser un equipo de dudosa procedencia. Ese aspecto es muy importante porque está ligado totalmente a aspectos de futuras o eventuales garantías que le van a dar. Si su origen es un origen sano, un origen legal, lo más seguro es que esa empresa le va a dar una buena garantía y un buen respaldo a quien compró ese computador. Entonces me parece muy importante el aspecto de la legalidad y la procedencia del equipo. Ahora hablemos también no solo del equipo, sino también de los programas, del software que trae. Igualmente, eso tiene que ver con la parte de la legalidad. Cuando compramos los computadores, estos tienen dos componentes fundamentales. Tiene uno que tiene que ver con la arquitectura, la parte física del equipo y el otro que tiene que ver con los programas. Los programas van a ser los elementos que le van a ayudar a ese computador a convertirse realmente en la herramienta que necesita el usuario. Entonces hay un programa muy generalizado que es el Windows y algunos programas de ellos como el Office, el Office 365, que deben de ser de procedencia legal, que se debe haber pagado por ellos porque si no, no van a funcionar y no se van a desarrollar correctamente en el equipo, lo que llamamos piratería. Son esos equipos entonces que se congelan, que se tildan, que no marchan bien, estando bien la arquitectura del equipo, pero sus programas no son adquiridos en una forma correcta por los cuales no le van a funcionar correctamente. Álvaro, hablemos ahora de lo que tiene que ver con la arquitectura. Bueno, la arquitectura del equipo son los componentes fundamentales. Yo diría que tenemos tres tipos de computadores en el mercado para elegir. Los primeros son los tradicionales equipos de escritorio que llamamos una arquitectura abierta, los que todos conocemos, estos chasis que también se conocen como clones, pero que también los equipos de marca los sacan al mercado. En segunda instancia están los portátiles, que son equipos mucho más livianos, equipos de una arquitectura mucho más cerrada. Y en tercera instancia tenemos equipos que llamamos todo en uno, que son equipos mucho más grandes, estamos hablando de pantallas de 20, 24 pulgadas, son mucho más bonitos, muy versátiles. Entonces, saber si ese computador, yo necesito portabilidad, llevarlo de un lado a otro, pues entonces eso me va a tomar una definición importante, que lo que necesito es un portátil. Si el equipo lo voy a tener en la casa, lo voy a tener en mi oficina, no lo tengo que mover, ahí hay unas alternativas importantes como el todo en uno. Los equipos todo en uno son equipos más estéticos, más bonitos, que ofrecen una buena resolución de pantalla, que son bastante amigables para las amas de casa, para las secretarias, porque tienen una pantalla grande, una superficie de trabajo importante y una alta resolución. Los equipos clones o de arquitectura abierta ofrecen una ventaja bastante importante, y es que son modificados de acuerdo a las necesidades del usuario. Por ejemplo, le puedo ampliar la memoria, le puedo ampliar el disco duro, puedo cambiar el procesador y la tarjeta madre. Entonces, definir concretamente si el equipo necesita de movilidad o no necesita de movilidad. Vuelvo a la primera pregunta, definir el propósito es absolutamente importante. Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Con mucho gusto, Juan Carlos. Este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.